Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La defensa técnica de Antonio Rolín, periodista que sufrió un terrible accidente de tránsito, prosigue con el pedido de nulidad del juicio. Me estoy sumando ahora al equipo jurídico del señor Antonio Rolín. Particularmente ya he tenido acceso al fallo, en este caso dictado por la juez Karina Rodríguez Novitsky. Y de la lectura de este fallo puedo advertir que es el mismo modo operándico en que viene trabajando esta jueza en otros juicios. ¿Por qué digo esto? Porque se puede ver a todas luces en el fallo que es la misma parte de premisas falsas. Y si nosotros partimos de premisas falsas, obviamente vamos a concluir o nuestra conclusión va a ser un resultado falso. ¿Por qué digo esto? Porque esta juez en particular está analizando hechos que no eran objeto de debate, hechos que no estaban consignados en la acusación y por tanto también en el autoapertura al juicio. Entonces lo que hace es incurrir en una violación constitucional grave y principios de valores universales que es el principio de congruencia. No existe una congruencia entre la acusación, el autoapertura al juicio y obviamente la sentencia. ¿Y por qué digo esto? Porque arranca la juez analizando la cuestión, afirmando, en primer lugar analizaremos si es posible determinar que el acusado Miguel Ángela Yala Fleitas ha perdido el control del vehículo por exceso de velocidad, ha perdido el control del vehículo, no era un objeto de la acusación. Entonces, ¿cómo vas a construir tu sentencia sobre una premisa, sobre un hecho que no es objeto de debate? Obviamente que vas a concluir erróneamente. Y digo que esto es una constante de este juez porque ustedes saben también que fue parte del tribunal que condenó injustamente al señor Vito Casas, un tribunal que condenó por un hecho que había ocurrido, un hecho que fue objeto de debate de 2011, pero termina condenando en el año 2012. Es decir, es el mismo operandi, el mismo modo operandi con que está actuando esta persona. Con esto, abren una nueva carpeta investigativa para demostrar las supuestas irregularidades que denuncian.